¿Cuánta azúcar necesita tu cuerpo? Ese es el tema que te quiero platicar en este video. Así es que por favor, quédate. Hola, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melisa Tejeida y mi trabajo es ayudar a un millón de pacientes que viven con diabetes. Y hoy quiero hablarte de cuánta azúcar necesita tu cuerpo. Un tema importante que probablemente no te ha quedado claro y esto se debe a que nadie te lo ha explicado. Te lo voy a explicar de una manera súper práctica, súper sencilla para que esta información quede registrada para siempre y tú puedas aprovechar todas las herramientas que te da tu nutriólogo, tu médico y bueno, pues naturalmente puedas controlar tus niveles de glucosa. Fíjate, lo que vamos a hacer es bien importante, entender. Entender que dentro del plan de alimentación de todos los pacientes siempre tenemos que comer verduras. Hay una regla así básica, básica que dice todos los pacientes deben de comer verduras. Todos los pacientitos a fuercitas, todos, todos tenemos que comer proteínas, ¿ok? O carnes, como tú le quieras llamar. Y todos debemos de tener elementos que se llamen carbohidratos, todos. ¿Por qué? Porque estos me van a dar energía y los dos primeros me van a ayudar a que mis células funcionen bien, a que tenga un buen metabolismo, a que mi sistema inmunológico se fortalezca, en fin, ayuda muchísimo. Entonces, la regla de oro dice, ¿sabes qué? Siempre asegúrate que tu plato tenga verduras. Asegúrate que tu plato tenga carnes y asegúrate que tenga carbohidratos. Es decir, los que te suben la glucosa. Entonces, ¿cuánto azúcar puedes comer la que te quepa aquí? Si eres una persona que no le gusta como mucho disciplinarse, como mucho, este, pues así como vincularse mucho con la alimentación, bueno, pues nada más pon lo que te quepa aquí. ¿De qué? Fíjate. Lo que te quepa, ya sea de leguminosas, lo que te quepa, por ejemplo, de cereales, lo que te quepa de frutas, lo que te quepa, por ejemplo, de lácteos, lo que te quepa, por ejemplo, de azúcares malvados, ajá, ya, estos son como los que te van a subir la glucosa, porque si te das cuenta, las verduras no lo van a hacer. Y las proteínas tampoco. Y bueno, las grasas, ¿ok? Las grasas buenas no van a tener esta característica. Entonces, ¿cuánto azúcar puedes comer la que te quepa aquí en esta parte de tu plato? Entonces, no puedes hacer, ah, bueno, voy a comer frijoles y voy a llenar ese rinconcito así en un volcán. No, es lo que quepa, ¿vale? Entonces, pues tú vas a decidir, bueno, pues ese pedazo le pongo arrocito, le pongo frijolitos y le pongo una tortillita enrollada y ahí es lo que me cupo. Sí, nomás es lo que te cupo, nomás. Entonces, esto es lo que puedes comer. Mucha gente ocupa la palabra azúcar para estarte refiriendo a los carbohidratos y me incluyo en ellos. Yo lo hago con el fin de que a mis pacientes les quede claro el concepto. Cuando hablamos de azúcares, estamos hablando de todo aquello que te dispara tu glucosa, ¿ok? Estos son malvados, estos son el refresco. Son, por ejemplo, la miel, la cajeta, la mermelada, los jugos de frutas naturales, los jugos envasados, los caramelos, el chocolate. Estos son azúcares, las gelatinas son azúcares. Y todos estos que están aquí, también te van a subir tus carbohidratos o van a ir tu glucosa, porque también son carbohidratos. Pero aquí lo interesante es que su impacto no es tan severo, ¿ok? Como este, que sí es bien matado. Entonces, ¿qué debes de cuidar? Estos, porque estos te lo van a disparar. Ahora, yo te sugiero que este pedacito de tu plato, perdónenme, esté basado en estos alimentos, que son más saludables, que te dan beneficios nutricionales, que te dan la oportunidad de regular tus niveles de glucosa, que te dan la oportunidad de que tus células trabajen. Entonces, te ayudan mucho, es de la verdad. Ay, perdónenme. Eso de grabar y tener estos pequeños raspaditos de la garganta son horribles. Pero bueno, te pueden ayudar mucho a tomar buenas decisiones toda esta información. Ten cuidado con los azúcares, porque esos sí son el diablo. El resto, no son tan terribles, ¿vale? Así que, ¿te gustó este video? Por favor, comparte, comparte, comparte. Para que puedas suscribirte a mi canal, ingresa a YouTube. Y por favor, en la lupa, escribe el nombre de Melisa Tejaida. En este caso, ya está prescrito, pero tú lo puedes escribir y lo encontrarás en la parte superior. Ahí encontrarás mi canal. Es conveniente que aprietes la fotografía más importante y obviamente aprietes el botón rojo que dice Suscribirse. Una vez que lo hayas realizado, activa la campana de notificaciones, apretando la campanita y dando la respuesta a todas. De esta manera, vas a poder ser mi amigo en YouTube y ver todos y cada uno de los videos que subamos para el cuidado de tu salud.